Hemos dedicado la campaña en la mal llamada antes, la media luna, con el compañero Álvaro. Pero ahora quiero decirles e informarles, Bolivia está unido y ha terminado la mal llamada media luna. Luna llena, luna entera ahora. Todos nos hemos unido. Gracias a la lucha del pueblo boliviano, gracias a la lucha de ustedes, en la conciencia de ustedes, ahora, sin embajador de Estados Unidos, sin la base militar norteamericana, sin la DEA de Estados Unidos, estamos mejor políticamente, democráticamente y especialmente estamos mejor económicamente. Esa es la lucha del pueblo boliviano.